¿Cuántas veces hemos intentado encontrar el tema de conversación perfecto para la persona a quien queremos impresionar? Puede que sea una chica que nos gusta, un contacto de negocio o una persona a quien queremos ganar como amiga. No importa, el hecho es que hay un tema con el que todos se vuelven locos. ¿Quieres saber cuál es? Pues quédate, esto es lo que se viene. Soy Matías Lleva Ravila y esto es Coach Social, el lugar donde aprenderás acerca de influencia, relaciones y desarrollo personal. Recuerdo una vez que una muy buena amiga me llamó para contarme que había conocido un chico increíble y que estaba loca por volverlo a ver. Le pregunté a qué se dedicaba, qué le gustaba hacer y de dónde era. Para mi sorpresa no pudo responder a ninguna de mis preguntas, simplemente no sabía la respuesta. Acto seguido le pregunté, ¿y qué fue lo que hablaron entonces? Lo que me dijo comprobó el éxito de esta técnica a la perfección. Su respuesta fue, pues hablamos todo el tiempo de mí. Ajá, sabía que mi amiga se había topado con un excelente comunicador. Unos días después tuve la oportunidad de conocerlo y comprobar mi teoría. A pesar de enterarme que tenía un empleo que le permitía viajar por todo el mundo, que si era Snowboard y que participaba en carreras de rally, lo cual lo hacía una persona bastante interesante, él jamás habló de sí mismo. Le pregunté al respecto y él me dijo que cuando conocí a alguien, prefería escuchar a la otra persona, así sentía que aprendía mucho más. Lo que él hacía era poner el foco de atención en las demás personas, algo que las personas con verdadera confianza suelen hacer todo el tiempo. Saben que crecen más cuando ellos escuchan, en vez de ser ellos quienes hablan todo el tiempo. Y con esto cautivan a su audiencia. Ahora, si estás en ventas, es importante que escuches esto. Cuando estés frente a un cliente o prospecto, apunta a la luz de tu atención, no hacia ti, sino hacia él, la persona a quien te diriges. Y levemente sobre tu producto o servicio, en ese orden. Si pones la atención principalmente en tu producto o servicio, no será tan interesante para él. En cambio, si pones la atención en él, cerrarás la venta. Venderás tu producto o servicio con mayor eficiencia. Es simple, a las personas nos encanta todo lo que tenga que ver con nosotros. Tenemos el rol principal en nuestras vidas. Tiene que ver con nuestra vanidad interna relacionar todo lo que podamos con nosotros. Así que, no desperdicies la oportunidad de hablar sobre la persona a quien te diriges. Te amarán por eso. Bueno chicos, con esto me despido. No olviden suscribirse a mi canal si es que les gustó y si desean recibir más contenido como este. No olviden poner la campanita para que les alerte cada vez que hay un nuevo video. Además, si desean obtener clases de coaching personalizadas, cómo ser una persona más sociable, cómo tener más confianza, cómo ser más carismática, cómo alcanzar tus metas y objetivos, te dejaré todo esto debajo de la descripción, un enlace que te llevará a mi página web. Y ya con esto los dejo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chau.